¡RICO! ¿De este lado? Se va a hacer un matrimonio, se va a hacer un matrimonio. ¡Damás y caballeros! Tico Payanovers presenta en su máxima atracción él es William José ¡Malabarista! ¿Qué crees? Verde ¿Qué crees? No entran aquí y no les ayuden porque no tienen una presentación. Yo les voy a hacer una, ¿sale? Todo lo que yo hago, lo van a hacer ustedes. Primero, ¿tú quién empezamos? ¿Con él o con él? Con él. ¿Con él? Con él. ¿Tú te sientas bajo? Si me he hecho un pedo, te mato. ¡Jajaja! 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 ¡Primer presentación para quién es! ¿Para Julián José o para Roberto? ¡Jajaja! 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 la primera presentación es para ti lo que yo haga lo hagas y tú después te lo hagas cuando yo te diga música, 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 diga ¡Gracias!